el día de hoy vamos a ver este pequeño mini estanque que tenemos aquí en una pequeña terraza en la casa aquí estamos viendo cómo se nota la superficie de nuestro mini estanque tenemos estas dos macetas que tienen un poco de gravilla y en las cuales tenemos sembradas hay unas pequeñas lechuguitas también en la superficie del agua vemos esas hojitas redondas que son la planta que se llama platanillo que nos obsequió nuestro amigo ángel del mercado de peces de nuevo san lazaro cerca del metro michuca pues ya nos sumergimos y ahorita estamos viendo amigos hay nuestra planta en lo de algunas hidrófilas estas plantas las sembramos las colocamos en una pequeña coladerita que tiene también un poco de grava es de grava igual piedrecilla muy fina como se dan cuenta se están desarrollando bien las plantas lo único que tenemos demasiada alga miren ahí se puede apreciar todo el vídeo como está lleno lleno de alga esto es porque está le da mucha luz directa del sol esta luz directa del sol nos está ocasionando todo toda esa alga por eso se nota así el agua si ustedes se fijan se ve bastante cristalina pero ahí podemos ver cómo hay este se ve muy sucia la imagen por toda el alga que está en todo el estanque entonces constantemente tengo que estar limpiando quitando esa alga me parece que salga filamentosa no estoy seguro pero tengo que estarla limpiando constantemente ahí tenemos también algunas piedras piedra volcánica que sirven también de escondites para los peces aquí estamos viendo miren la coladera que yo les platicaba bien otros vídeos de amigos igual de aquí de youtube que ellos recomendaban sembrar así las plantas porque los hoyitos de la coladera hacen que el agua esté circulando también a través de la piedrecilla y esté respirando su oxigenando se también la planta y pues aquí seguimos viendo nuestro estanque amigos miren ahí tenemos las piedras que están totalmente llenas de alga por ahí andan los peces como ustedes ya los pueden ver son unos pequeños cola de espada que se han adaptado bastante bien algunos amigos me preguntan que si estos peces soportan el frío pues soportaron bastante bien la temporada de frío aquí yo vivo muy cerca de la ciudad de méxico en el oriente de la ciudad de méxico y soportaron bastante bien el frío tengo que decir que les ayudaba yo un poco a los peces por las noches en esta época de frío colocaba ya una tapa una tapa que traen estos botes se la colocaba durante las noches para evitar que escapara todo el calor que el agua había recuperado el agua había ganado durante el día y en las mañanas quitaba retiraba la tapa ahorita ya tenemos aquí otra toma amigos deje la cámara flotando sobre la superficie y podemos ver al fondo los los peces citos como les digo estos son unos peces cola de espada se puede decir que son silvestres se puede decir que son de los peces más sencillos que hay no son de los cola de espada que tienen colores colores vistosos bonitos porque estos otros no te van a soportar tanto el frío estos peces si ustedes recuerdan si ustedes siguen los vídeos de mi canal me los regaló un amigo él llegó aquí a visitarme un día y traía estos pequeños peces citos en una bolsita y los tuvimos durante más o menos dos años en un acuario un pequeño acuario de 40 litros sin calefacción entonces los peces más o menos ya estaban aclimatados a estar sin sin calefactor cuando los colocamos aquí los colocamos todavía más o menos por ahí de septiembre cuando no hace mucho frío aquí en donde yo vivo el frío vino en diciembre y enero fue cuando noté que el frío era extremo les repito comencé a tapar el pequeño estanque durante las noches el agua amanecía bastante fría no llega al punto de congelación pero si se enfría bastante el agua lo soportaron muy bien los pequeños peces citos otra cosa que me quería que quería decirles es que esta planta el platanillo la que da sus hojitas y flotan sobre la superficie se está desarrollando bastante bien ya veo que algunas de sus raíces incluso sobresalen ya salen del por los orificios de la coladera entonces estoy pensando que debo de cambiar esa coladera es una coladera muy pequeña yo creo que voy a conseguir una más grande pero también debo de conseguir más piedrecilla de esta piedrecilla volcánica para rellenar bien la coladerita y otra vez volver a sembrar esta planta el platanillo junto con las hidrófilas y la elodea en esta imagen que tenemos ahorita si ustedes alcanzan a ver podemos ver cómo cuando da la luz directa del sol sobre las plantas vean cómo éstas empiezan a producir burbujas de aire miren ahí se pueden ver cómo suben las burbujitas esto a mí me sorprendió mucho cuando lo vi las plantas están haciendo fotosíntesis se ve muy bonito miren ahí en la imagen se pueden apreciar las burbujitas como están llegando a la superficie podemos ver en la parte central estas burbujas y a un lado también podemos ver los pececitos que andan ahí disfrutando del agua durante el día el agua se calienta en la superficie puedes sentir una temperatura y si tú sumerges tu mano hacia el fondo del bote del estanque se siente una temperatura mucho más fresca es por eso que se recomienda que si tú vas a tener los peces hacia un bote de estos el bote sea alto porque muchos amigos recomiendan o ellos lo hacen en unas tinas pero las tinas a lo mejor son muy anchas pero tienen muy poca altura entonces por cuestión de la temperatura es recomendable que sea de esta forma en botes altos para que los peces conserven mejor la temperatura si ellos tienen frío se acercan a la superficie si tienen calor se van hacia el fondo y ahí encuentran encuentran un poquito de agua más fresca pues vemos aquí el estanque amigos he recibido también bastantes críticas de algunos amigos los cuales les agradezco mucho también claro mientras no sean groseros mientras no usen un lenguaje que a lo mejor cause alguna ofensa pero todas las críticas son buenas verdad algunos amigos me recomiendan que le coloque un filtro ya estoy pensando en un sistema de filtración también me recomiendan que le coloquemos burbujas yo lo quería lo quiero tener así para experimentar para ver hasta qué tanto pueden este puede estar digamos como si fuera autosustentable no sé si esté bien dicho un estanque y pues lo estamos viendo que que ahí van los peces están demasiado bien ya he visto que hay unos pequeños alevines ahorita no hemos logrado ver ninguno han de estar escondidos entre las piedrecillas pero ya se están reproduciendo los los pececitos espero que algún día lleguen a ser pues bastantes peces y a lo mejor ya podamos de aquí hoy sacarlos y a un acuario no sé pero bueno ahí están estas pequeñas imágenes amigos espero que les gusten me gustaría recibir comentarios de todos ustedes ahorita con lo que estoy luchando mucho es con el alga se me hace demasiado rápido el alga quiero conseguir una pequeña malla hay unas mallas que dan sombra dejan pasar la luz solar pero la filtran entonces ya no llega con tanta intensidad aunque no sé si esto le afecta le afectaría por ejemplo a nuestra planta el platanillo porque me imagino que esta planta a esas hojitas que flotan en la superficie pues deben de recibir bastante bastante luz entonces no sé si al colocar una malla de estas de sombra pues le vaya a afectar de algún modo pero bueno este tenemos que irlo checando e ir experimentando y estoy viendo si compramos una de estas telas para que no reciban la luz tan tan directa porque de plano estoy luchando bastante bastante con el alga también tenemos bastantes caracoles caracoles que llegaron en los lidios acuáticos como se dieron cuenta ustedes ahorita ya no tenemos aquí lidios acuáticos no sé por qué pero en este estanque de los colitas de espada los lidios se van haciendo pequeñitos 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 hasta que prácticamente se pudren en la superficie no sé por qué pase esto me imagino que sea quizás porque como los peces son tan pequeños a lo mejor no producen los nutrientes necesarios para que esta planta sobreviva bueno esa es una teoría mía porque no le veo otra explicación porque estas estos lidios este acuáticos estos casientos de agua pues de plano en la superficie ya este les digo se van haciendo pequeñitos pequeñitos hasta que de plano ya no sirven la planta la planta se empieza a morir y este me imagino yo que es por eso por falta de nutrientes en el en el bote donde tengo los golfis ahí si están muy bien los lidios pero como ustedes saben los golfis producen demasiada carga orgánica de la cual pues este me imagino también se alimentan estas plantas los los lirios acuáticos los casitos de agua es por eso que ahorita no tengo los los lirios que también los lirios me servirían mucho para tapar la luz del sol y no se me no se me haga tanta tanta alga en el estanque pero como les digo no he logrado mantenerlos los lirios saludables en este pequeño estanque no sé si sea por por este el clima o como les digo falta de nutrientes para las las plantas recordemos que estas plantas filtran naturalmente el agua ayudan a que el agua esté de buena calidad y absorben muchas sustancias nocivas miren ahí vemos como se siguen subiendo las las burbujitas de aire que desprenden las plantas cuando les da el sol de la luz directa del sol le da a las plantas ya se empiezan a producir oxígeno es algo muy bonito ahí vemos a los peces como andan nadando andan explorando andan disfrutando no he colocado gravilla de fondo porque se me haría mucho más difícil limpiarlo como limpiamos este estanque ya tengo otro vídeo anteriormente que grabamos de como lo limpiamos lo limpiamos igual como los acuarios tomamos un sifón un pequeño sifón lavagrabas lo llevamos hasta el fondo y con mucho cuidado empezamos a extraer todos los desechos de los peces que en una semana se juntan bastantes desechos entonces sacamos todos esos desechos con bastante cuidado para tratar de no lastimar a los peces y sobre todo porque hay muchos caracolitos en la en el fondo del estanque entonces el sifón los absorbe después tengo que en el bote donde vacío el agua tengo que estar seleccionando todos los caracolitos para regresarlos a nuestro mini estanque pues hasta hay unas pequeñas imágenes amigos espero que les guste mucho este vídeo nos seguimos viendo a través de los vídeos hasta pronto amigos cuídense mucho y